... Ni García Lorca ni Lorca, sino Federico, así ha titulado Ilus Ross... ...su biografía ilustrada sobre el poeta granadino... ...y es que así le llamaban todos desde niño... ...así le querían y conocían sus amigos... ...y porque así, desde este Federico cercano e íntimo... ...podemos acercarnos después a García Lorca, al poeta, al dramaturgo... ...y porque sólo así, desde este Federico con alma de niño... ...podemos explicarnos el enorme impacto que tuvo... ...y sigue teniendo todavía su asesinato... ...saludos, comenzamos al sur. El mejor escritor de su generación es una sátira... ...sobre cómo se enfrenta a un joven autor... ...en la falta de creatividad... ...y sobre los entresijos del marketing editorial. La obra de Axel Boyd permanece en equilibrio constante... ...entre la cultura urbana y la clásica... ...la calle y lo cotidiano forman parte de su universo... ...su última intervención en Sevilla es una oda a Andalucía. Tras 19 ediciones, el Festival Gaditano se afianza... ...como un referente de la danza contemporánea... ...y el público llena parques, calles y teatros. Creí que lo mejor era contarlo desde el punto de vista de la gente que lo quiso. Las fuentes principales eran recuerdos... ...sí de su hermano Francisco y su hermana Isabel... ...los dos tienen publicado el libro en los que cuentan parte de la infancia... ...luego otros libros de recuerdos de Dalí, de Buñuel... ...ellos también han escrito Memorias... ...y luego los textos de Lorca, su obra, su correspondencia... ...es que yo creo que no tenemos tanta información de ningún otro autor como de él... ...y eso dice mucho porque es alguien que realmente todos se sentían muy atraídos... ...hacia él y que querían recordarlo y que se mantuviese su recuerdo. Sí, cuando se estaba con Federico no hacía ni frío ni calor... ...hacía Federico, esto lo decía Jorge Guillén. A mí me hacía mucha gracia las descripciones físicas que hacían su hermano y su hermana de él... ...no esto de que tenía la cabeza grande, que tenía muchísimos lunares... ...que caminaba como un poco raro ¿no? ...parecía que tenía una pierna más larga que la otra o los pies planos, que era torpe... ...y todo eso yo creo que claro, le da cercanía ¿no? Yo quería que estuviera eso en el libro ¿no? Por ejemplo el hecho de los lunares, de tener la cabeza así ¿no? ...la frente tan característica de Federico García Lorca con el piquito este. Sentía mucha pasión por el teatro, como dramaturgo que luego fue... ...pero desde niño él ya jugaba a hacer teatricos, daba misa a sus familiares... ...era muy teatrero y luego también su capítulo por la barraca ¿no? ...como llevando el teatro a las zonas más humildes, a los pueblos más pequeñitos de España. Entonces me pareció bonito como contar su vida como una obra de teatro... ...con sus actos, sus escenas, que al final bueno es una tragedia. No quería que el libro girase solo en torno a su muerte, que estuviera el lector... ...todo el tiempo esperando a que pasara eso ¿no? Entonces yo tomé la decisión de empezar por lo que todos sabíamos... ...y luego continuar contando quién era esa persona tan... ...tan brillante y tan, no sé, tan alegre. Él era escritor, pero también era dibujante ¿no? Y yo creo que eso se ve, él tiene una riqueza visual... ...que bueno, que claro, para un dibujante eso es... ...bueno, es un gozo ¿no? dibujarlo. Cuando yo pensaba Federico García Lorca, el verde ¿no? El verde que te quiero verde, la albahaca, la vega de Granada... ...pero yo es que cuando leía sobre él y tal, y yo decía, es que yo a Federico no lo veo verde... ...yo lo veo amarillo, porque yo creo que por lo brillante del color amarillo. No aparece mucho el color rojo, cuando aparece son elementos muy, con mucha fuerza ¿no? En Federico García Lorca como son el fuego, el caballo... ...que es la virilidad masculina en bodas de sangre ¿no? Y también aparece el caballo con Rapun, que era el hombre del que él estaba enamorado ¿no? Y entonces esa virilidad. El libro empieza prácticamente sin color, que es su muerte... ...luego va cogiendo color con toda su niñez y sale ese niño con una camisa amarilla ¿no? Y va cogiendo más color, el romancero, gitano, tiene mucho rojo, tiene mucho fuego... ...y luego ya sí que va perdiendo color otra vez en la parte ya cuando va subiendo el fascismo... ...y ya se desata la guerra civil española y entonces ahí ya pierde el color totalmente. Música 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 19 ediciones difundiendo la danza contemporánea con unas 50 actividades, muchas de ellas gratuitas... ...y en espacios muy simbólicos de la ciudad... ...el Festival Cádiz en Danza acaba de confirmar porque es ya una referencia de la danza contemporánea... ...las colas a las puertas de los espectáculos simbolizan el éxito de un certamen que a fuerza de humildad y constancia... ...ha puesto a bailar a Cádiz. Música ...que nunca fue visto. El festival este año retoma... ...y ahí con más ganas que nunca... ...no, o sea, se ha visto en público... ...se ha visto en trabajo... ...hemos dado un salto cualitativo, cuantitativo... ...a nivel de compañía y a nivel de propuestas... ...cuando se programa, uno debe de pararse... ...aunque es verdad que cuesta... ...pero debe de pararse y decir... ...oye, ¿cómo, cuándo, por qué y para qué?... ...y en el caso del Cádiz en Danza... ...sí es cierto que siempre ha tenido... ...durante todos estos años... ...ha tenido esa solidez por un lado... ...de propuestas, con una presencia, con una solidez... ...con un gran poso, digamos... ...y ha sido plataforma para lanzar a... ...compañías a hacer esa muestra... ...para que pudieran exhibir los trabajos de nueva creación. ...el tema formación de danza... ...creo que escaseamos... ...quizás creo que las técnicas... ...primeras de danza contemporánea... ...no se estudian lo suficiente... ...por lo menos no en Andalucía... ...parece que lo último y lo más contemporáneo... ...es lo que es importante... ...y quizás para crecer tenemos que saber de dónde venimos. Y siempre mirando de cara a la ciudad... ...que era algo importante, ¿no?... ...porque si no, no se mira al final al contexto... ...en el que tú te ubicas, al final cae. Después de 20 años... ...el festival ha calado en la ciudad... ...pero quizás no lo suficiente... ...que está muy centrado en el centro de Cádiz... ...y quizás debería ampliarse a toda la ciudad. Esos espacios como entre catedrales... ...o el Parque Genove que hemos tenido este año... ...con Daniel Doña... ...son espacios que la gente también... ...yo creo que forma parte de ese rol... ...de ir descubriendo todos los años... ...oye, vamos a ver una pieza... ...oye, mira, vamos a ver... ...en otro espacio distinto. Estamos haciendo esa pieza... ...bastantes meses... ...girando en diferentes teatros... ...y hablamos sobre que es una cosa... ...de nuestro pasado, ¿no?... ...porque se habla nuestra... ...se habla sobre nuestra relación de parejas... ...unas relaciones que ya tuvimos en pasado, ¿no?... ...y me preguntó, ¿y hoy qué?... ...¿qué nos aporta hoy, no?... ...y dijo, hoy tenemos como la oportunidad... ...de operar los instantes... ...volver a esas relaciones... ...a esos momentos de la relación de la pareja... ...que estamos de acuerdo o desacuerdo con ellos... ...y de repente operarles de dentro... ...y decir, no, esta vez lo haré... ...en esa manera... ...aquí no voy a equivocar... ...como si fueran volver... ...a esas relaciones... ...para saber más, ¿no?... ...sobre nosotros mismos... ...en esta repetición no fracasaré... ...eso es, aquí no fracasaré... ...eso es... ...mi aventura con la escuela empezó hace diez años... ...tengo la necesidad de, no solamente de bailar... ...sino también de enseñar lo que otros me han enseñado... ...ver cómo la gente evoluciona con... ...con la danza... ...cómo la danza ayuda... ...no solamente de forma profesional... ...sino no profesional... ...es un tren de escape en el día a día... ...esta obra... ...intenta hablar de... ...de... ...esta sociedad aparentemente perfecta... ...constantemente tenemos un flujo de imágenes... ...en las redes sociales... ...que muestran... ...cosas... ...que creemos... ...saber muy bien de qué van... ...pero no tenemos ni idea... ...las redes sociales no son tangibles... ...de algún modo... ...tú puedes crear una vida falsa, ¿no?... ...y... ...tú te puedes... ...puedes fingir un montón de cosas... ...pero no... ...en cambio tú con... ...con la danza, por ejemplo... ...o con las artes escénicas... ...pues... ...puedes... ...tocar, puedes... ...no sé... ...como que puedes... ...transmitirlo de otro modo... ...que... ...lo puedes... ...bueno, no sé... ...como que puedes... ...y la madre... ...y la madre... ...y la madre viene y la madre... ...i think we are going down... ...when the city rise... ...when the ocean rise... ...i think we are going down... ...and I hold on to you... ...and I hold on to you... ...and I... ...I think God is breathing in... ...and if you didn't believe you better now... ...because I think we are going down... ...because I think we are going down... ...and I don't know... ...so hold on to you... ...I hold on to you... ...and when the... ...h-h-h-h-h-h-h-h-h… ...he hands are on my ears... ...I say do you believe... ...thank God isn't our pleasure... ...you know I believe... ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal ...dentro de lo que hago Presentes en la metamorfosis de estos muros desde el principio hasta el fin Axel Boyd descuelga gesto y color Reinterpreta Andalucía a trazos Sus personajes se hacen con la calle, con lo cotidiano Se deshace de etiquetas para transformar historias en inquietantes metáforas Para mí es un placer poder volver a Andalucía y trabajar en el contexto en el que me crié Pero lo veo como una oda no solo a Andalucía sino a la vida cotidiana Al sentido del hogar andaluz A la idea del uso del espacio y la apropiación del espacio Y como el andaluz hace que la calle sea también parte de su contexto, parte de su hogar Diría que el trabajo es social y mi contexto siempre lo ha sido Ha tenido un carácter tanto en la familia como en mis amistades Pero no me gustaría pensar que es político en el sentido pancartista de la palabra O en el sentido dogmático Es más una aproximación a preocupaciones que pueden ser comunes A veces la pintura, sobre todo la pintura mural Ha tornado un carácter muy frívolo y decorativo Y no estoy en contra de ello Pero sí que creo que hay un desequilibrio en ese sentido Y una necesidad de hablar con este mismo medio y lenguaje De cosas que quizás no sean tan cómodas o sí Me es a menudo mucho más fácil encontrar la belleza en un sentido romántico En lo marginal más que en lo ortodoxo Intento quitarle el maquillaje a las cosas o quitarle las capas Buscar, quizás por eso me gusta mucho la filosofía, creo que hace ese ejercicio Quitarle o buscar la esencia de lo que quiero hablar Y hablarlo con naturalidad y en un lenguaje que también no sea elitista y sea asequible al pueblo Esto es un medio para la imagen que se crea en la cabeza de la lectora Y creo que me gusta la palabra porque tiene ese juego que es más abstracto aún En el sentido estético Y lo utilizo no como descripción de la obra sino como una aproximación poética Creo que el color para mí tiene que tener una intención, no tiene que ser gratuito Y cuando es prescindible pues prefiero prescindir Mi trabajo es poder comunicar ya no respuestas sino quizás preguntas Que sean las que sinceramente pienso que debería You play me for a fool Thinking I don't know what you're doing No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.